Bienvenidos pues nuevamente a la casa de Humberto, a esta casa emblemática, profana de por sí, les damos la bienvenida una vez más también al canal de YouTube de Pensamiento Profano y antes de continuar con el video les pedimos que se suscriban, que le den a la campanita selectiva también el card F, le den a la campanita no sé dónde va a aparecer así que donde esté ahí presiona. Y nada, para comentarles esta noche sobre los nuevos proyectos de pensamiento profundo y todo lo que se viene durante este año. Le pasa acá a mi compañero Julio Encalá. Bien amigos y para saludarles aquí para este canal de YouTube y una vez más al grupo Pensamiento Profano reunidos después de una larga etapa vacacional, hemos vuelto a reencontrarnos pero nunca olvidándonos y hemos compartido muchas cosas en el cual nos hemos fijado de continuar con este proyecto grande que es enumerar y leer también otros números adicionales de la revista Pensamiento Profano con portadas como recabando o fotografías donde nos vamos a hacer una remembranza a la vez aquella experiencia donde estuvimos al lado del gran Carlos Augusto Salaberry, por así mencionarlo, nos estarán viendo por este canal. Muchas felicidades, aquí estoy como bates y bueno pues aquí estamos y gracias por su audiencia, estimados amigos, ya tú eres. Bueno, les comentamos que durante este año, digamos que en cartelera o por decirlo así, en planeación, en planificado hay una cantidad de números de revistas que vamos a tratar de sacar, de cumplir y muy pronto estaremos lanzando también una nueva publicación del libro, que sería el segundo libro antológico del grupo. Esta vez vamos a contar otra vez con la presencia de Alan Pintado, Julio Enkelano, el que les habla Fernando Erense, Humberto Reyes, entre otros que nos estarán acompañando a lo largo de este año. No se olviden de seguirnos a través de las redes sociales, tanto por Facebook, por Instagram y por este canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.